Hola amigos, ya estamos de regreso con otro episodio del modo carrera con las chivas En el episodio del día de hoy vamos a tener el partido contra el Monterrey Ya los cuartos de final, vamos a jugar el miércoles y después vamos a jugar el sábado Recibimos 410 mil 400 dólares por haber clasificado a la liguilla Regreso a los entrenamientos, vamos a ver si alguien llega a crecer antes del partido contra el Monterrey Y no aparece que nadie va a crecer Bueno ya estamos en el partido contra el Monterrey, vamos a estar jugando en la casa de ellos Vamos a estar jugando de visitante, así que va a ser importantísimo que metamos gol de visitante Si queremos llevarnos una ventaja del partido Así que vamos ya con el partido contra el Monterrey, vamos a estar jugando nuestro cuadro titular Vamos a ir con todo a buscar ese gol que nos dé la ventaja en la serie Así que vamos a ver como sale el partido Ah, la robó bien Vamos a patearle a las manos de Cárdenas Ah, qué buen pase para el Brizuela Otra vez va a llegar Cárdenas Qué buen pase para el Gully Vamos Gully, vamos Gully Ah, para dónde A través del arquero de Monterrey Vamos a ver aquí la jugada Ah, qué reacción del portero Vamos a entrarla con Brizuela No, no pudimos llegar Vamos a ver si podemos hacer algo Se lo pasamos a Brizuela Se lo pasamos a Torres de nuevo Bien Brizuela, a ver si le podemos ganar a Montes Ah, qué faltota Vamos a hacer una jugadita aquí Vamos a patearlo derecho a la portería A ver si podemos conseguir algo Pelotazo Se fue por arriba Vamos con el conejo Brizuela Ya vi a Eric Torres Patearlo Eric Ah, sí es Qué asistencia de Isaac Brizuela Para el Cubo Torres Para que marque el 1 a 0 Para que le gane al portero Cárdenas Mira qué asistencia de Isaac Brizuela Ahí vi que ya estaba corriendo Eric Torres Y se la pasé Y pa, qué golazo de Eric Torres Que le gana al arquero de Monterrey Ya lleva 5 goles Ah, bien, ah, qué loco Qué loco, qué lo presionó a Iubi Vamos a ver Vamos a patearlo con Isaac Brizuela Ponto ahora tenemos por el Cubo Ah, por arriba La tiene Eric Cardoso Va a tratar de centrar Bien Cota Bien Isaac Brizuela de nuevo Se la pasamos al Cubo Torres Ah, pego en el poste Ah, la tiene Eric Cardoso Vamos a ver si podemos ganar con Alanis Va a tratar de centrar No, que Ay, este defensa Trató de sacar el balón Y se la dio directamente a los pies De Funes Mori Vamos a ver aquí Cómo la trae de centrar Y aquí la dio a los pies El defensa Vamos a centrarlo con Ramírez Qué buen tiro libre Ah, se repegó en el defensa Vamos a centrar este tiro de esquina Con el Cone Brizuela Cabezazo por arriba Vamos a centrar este balón Qué buen centro Así es Otro gol del Cubo Torres Y ya por el marcador Dos a uno Qué bien está jugando el Cubo Segundo gol Y otra vez le volví a ver Que estaba haciendo su corrida Aquí Vamos a ver Ahí ya veo el Cubo Haciendo su corrida Qué buen centro Que le gana Cárdenas Ya estaba cerca de pegar en el poste Seis goles ya para el Cubo Bien Con Isaac Brizuela Otro buen pase para Eric Torres Estaba fuera de lugar Vamos a hacer dos cambios Vamos a meter a Carlos Acido Y Orbelín Pineda Y vamos a sacar al Gully y a Monte Vamos a tratar de ser un poco más defensivos En estos últimos 20 minutos Que le quedan al partido Aquí le tiene Carlos Sánchez Va a centrar el balón Cabezazo Pero nada A las manos Y se acabó el partido Acabamos de ganar la victoria En el primer partido de la serie 2-1 Y bueno ya estamos de regreso Con el partido contra el Monterrey De la vuelta Vamos a tener dos cambios En el medio campo Ya que hayamos la ventaja De un gol Vamos a tratar de mantener Lo que no nos pasen Así que metimos a Desde el primer segundo Monterrey Empezando a atacar En el partido Se la pasaron al Cándido Ramírez va a centrar Y nada Ahí Al mano de Cota Como decía Metimos Sacamos a Peña Y sacamos a Montes Y en su posición Metimos a Orbelín Pineda Y a Carlos Alcido Vamos a darle uno A trabajo defensivo Para que No pasen O que sea Vamos a tratar Que no pasen En el medio campo Y ahí está El primer gol Del partido Si le fue a Cárdenas Apenas estaba diciendo Que no No los pasen Y No pasen Los jugadores Del Monterrey Para que no nos marquen gol Y ahí está el primer gol No sé ni quién lo metió Ya que estábamos hablando aquí Pero si le fue al arquero Fue el Connie Brizuela Si Fue esa Brizuela Seis goles Con la Chofis Vamos a centrar el balón Buen centro Cabezazo de Eric Torres Que lo Estorbaron Que buen pase Para esa Brizuela Que se la pasa a Torres Así es Ahora si estamos aprovechando Las oportunidades Que no pudimos aprovechar En el primer partido Eric Torres ya lleva Siete goles Y su tercer partíbol En esta serie Que buen pase aquí De Ramírez Que se la pasó Al Connie Brizuela Que se la pasó a Eric Torres Ay Que definición De Eric Torres Siete goles La tiene Cándido Ramírez Va a patear Por afuera Creo que sí Sí, claro Vamos a ganarle a Herrera Bien Pero está Vamos a entrar de todos modos Ya que Que buen centro Cabezazo Por arriba La tiene Cándido Ramírez Jugador Del Monterrey Ay, que bien Se le quitó La Chofis Pero se la pasaron A Edgar Castillo Otra vez va a patear Por al lado Se viene otro tiro Libre Del Monterrey De nuevo Lo va a patear Dorlan Pabón Que esta vez Se fue por arriba La tiene Pablo Barrera El nuevo jugador De los Pumas Va a centrar Ay, que hizo el requer Esa fácil Para quedárselo Pero Decide darle un manetazo Hace tres cambios En el inicio De este segundo tiempo Metimos a Vázquez Y Cisneros Y metimos a Sánchez Y sacamos a Torres Bisuelo y Ramírez Para darle descanso Para que estén listos Para el partido Contra el equipo Que nos toquen A semifinales Pase largo Para que vaya Vázquez Un poco lento Pero aún así llegó Vamos a meternos De nuevo Se lo pasamos A Ronaldo Cisneros Para donde El arquero Vamos a centrarlo Con el Con la Chofis Buen centro Para Pereira No llegó Vamos a centrar Este valor Ah, lo desvió El propio jugador De Monterrey Vamos a centrarlo Entonces otra vez Con la Chofis Buen centro Cabezazo Y a marcar Penal El árbitro ¿Quién la va a patear? Vamos a ver ¿Quién la puede patear? Vamos a dárselo a A ver ¿Quién tenemos? Vamos a dárselo a Está bien Con Orbelín Pineda Está bien Vamos a patearlo A la derecha Y la voló Orbelín Pineda Ah Y eso que no le puse Mucha potencia Pensé que sí Se iba a meter Pero bueno Otro tiro libre Para el Monterrey Este lo va a patear Pero Está sacando amarilla El árbitro Porque la barrera Se está moviendo Vamos a ver Va a entrar Va a tirar El tiro libre Carlos Sánchez Pegó en el poste Ah, sácala ¿Qué están haciendo? Sácala Ahí tiene Pablo Barrera Vamos a ver ¿Qué va a hacer? Se la va a pasar A su compañero Ah Qué salvado del arquero Pero estaba fuera de lugar Viene el tiro de esquina Lo va a entrar Carlos Sánchez Desde acá A la arqueta amarilla Para Edwin Hernández Ah, todavía la tiene Pablo Barrera Se la va a pasar Otro paradón Del arquero Ah, hizo una falta Y ya tenía Tarjeta amarilla Edwin Hernández Y le van a sacar Tarjeta amarilla Y le van a sacar Tarjeta roja Una falta Una falta innecesaria Del defensa Va a entrar El tiro libre Cabezazo defensivo La tiene Funes Mori Va a patear Y ahí está Se metió El primer Gol de Funes Mori En el partido 4-2 en el global Y se acabó El partido Acabamos llevando La victoria 2-1 Y 4-2 En el global Vamos a ver Quién va a ser Nuestro rival En las semifinales Nuestro rival Para las semifinales Va a ser Los Santos Laguna El que le ganaron A la América Imaginen si la América Hubiera ganado Hubiéramos tenido Un clásico nacional Pero bueno No va a estar A los Santos Y aquí El Tigres Está empatando La serie Con el Veracruz En la semifinal Tigres que aplastó 5-1 A la Clash Y pues nosotros También aplastamos Al Menterrey 4-2 Imaginen si Lleguen a dar La final Tigres-Chivas Estará Estará buena Esa final Pero bueno Ya en el siguiente partido Vamos a tener El partido Contra los Santos Laguna En las semifinales De la Liguilla De la Liga MX Espero que les haya gustado El video Amigos Y nos vemos Hasta la próxima